en este viernes el evangelio nos hace una llamada a la reconciliación entre nosotros para solucionar los pleitos y los problemas que podamos tener en nuestra convivencia hay dos imágenes muy gráficas una que dice con el que te pone pleito procura arreglarte mientras vais de camino esta expresión mientras vais de camino parece que se refiriese a este en esta vida vamos peregrinando vamos de camino hacia la vida eterna procura arreglarte mientras que vamos de camino no estás esperando a llegar a la vida eterna y la siguiente imagen es cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar si te acuerdas entonces de que tienes algo pendiente con tu hermano deja allí tu ofrenda vete reconcíliate y luego ya volverás a presentar tu ofrenda ante dios de lo contrario esa ofrenda no va a ser atendida no puede ser acogida si no te has reconciliado primero que claves da este mismo evangelio de hoy para poder llevar adelante esa reconciliación que se nos pide dos claves dos consejos el primero no dejarnos llevar por la visceralidad por la ira por la cólera porque eso hace imposible en la reconciliación dice cuidado con llamar imbécil a tu hermano cuidado con llamarlo necio no te dejes arrastrar por las antipatías no actúes de manera parcial según filias y fobias no no hagas eso ten autocontención ten paciencia se capaz también de contener tus impulsos ese es el primer consejo y el segundo es el consejo de de también utilizar la racionalidad el juicio de prudencia no es prudente vivir enfrentado con los demás no nos trae a cuenta estar siempre con problemas y completos con los demás es un beneficio para todos nosotros el que la reconciliación uno tiene que sopesar tiene que valorar utilizar bien su racionalidad dice el evangelio no sea que no sea que te entreguen al juez y al juez al aguacil y te metan en la cárcel es decir no no es sabio no 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 es sabiduría ninguna la de meterse en pleitos y la de estar manteniendo enemistades eso no le hace bien a nadie por lo tanto estas son las dos claves no la clave de no dejarnos llevar por la cólera y utilizar bien nuestra racionalidad para así de esa manera acoger esta llamada de jesús a la reconciliación